El presidente municipal Arnulfo Vela Romando, todo equipo táctico y uniformes nuevos elementos de protección civil de Río Verde con una inversión de 45 mil pesos. Bueno, con esta entrega reafirmamos el compromiso que tenemos con la población, que tenemos con este departamento que es realmente muy muy importante porque con ello podemos apoyar a muchas poblaciones que lo necesitan y que realmente son ellos los que están para organizarnos y para atender cualquier evento donde la naturaleza, bueno, y accidentes puedan ocurrir aquí a nuestro querido Río Verde. El Edil en su discurso reconoció la labor y el compromiso de este departamento dirigido por José de Jesús Hernández. El que de verdad nos interesaba mucho era para hacer el traslado de las abejas, la reubicación de enjambres de abejas, ya que no queremos dañarlas, no queremos matarlas, queremos reubicarlas. Es importantísimo que cuidemos a las abejas porque sin ellas la fauna y la flora no funcionarían y si eso no funciona, pues nosotros no funcionamos, ¿verdad? Asimismo mencionó que entre los elementos entregados contarán con escafandras de apicultura para trasladar abejas sin dañarlas, ya que los reportes de ataques a pobladores son constantes. Ha habido muchísimos, yo creo que fácil, han atendido tres, cuatro por semana, a veces hasta uno diario, son ataques en las comunidades, imagínate, tenemos 257 comunidades y están atendiéndolas todas y están viendo cuando de repente hay incendios y están resolviendo lo de los perros, y entonces es muy importante adquirir este equipo, el otro equipo, bueno, pues para atender también todas las situaciones que haya de la naturaleza y que vayan bien protegidos los muchachos. Asimismo mencionó que el personal debe estar protegido, ya que atienden todo tipo de problemáticas, desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!